Con dolor, yo sigo, el tiempo acabó y el amor también No hay drama, no hay juegos, ves que hoy su alma se ve Sola está el teléfono, volvió a mirar, fingió estar bien Sin creer que todo agonía esto Fue que arruinó su maquillaje Y olando a lo que arrebataste ¿Qué importa si bella sigue siendo? Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo El duermo será fuerte Sin ni una amistad Cairan aviones, una copa, alcanza Cairan aviones, una copa, alcanza Cairan aviones, una copa, alcanza Y olando a lo que arrebataste ¿Qué importa si bella sigue siendo? Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo Despierta, 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 despierta Solo Voy a eliminar su maquillaje Toda por lo que arrepentas Me importa si bello sigue siendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo Las chicas lloran y están sufriendo